Realizamos la tercera audición del año, con la diferencia de que esta es una prueba de voz, porque necesitamos niños y jóvenes de entre 10 y 14 años que tengan experiencia en el canto. Las primeras dos audiciones que se hicieron en el año, bueno, se tomaron niños, algunos tenían experiencia coral y otros no, pero ya vienen con un trabajo de hace unos cuantos meses, ¿verdad? ¿Por qué una prueba de voz? Porque justamente necesitamos avanzar y esos niños que ingresan ya puedan adaptarse al trabajo que vienen haciendo de medio año los otros niños y jóvenes que ingresaron en febrero y marzo. Por esa cuestión nada más tuvimos que hacer una selección de voces. Y bueno, y darle la oportunidad a esos niños y jóvenes que participaron en los encuentros corales de junio de que puedan integrar el coro infanto juvenil de la provincia. ¿Cuál es una prueba de voz? En una prueba de voz nosotros, bueno, escuchamos por supuesto el registro vocal del niño, cuáles son las notas musicales más graves que puede emitir, las más agudas, cuáles son las características de su voz, bueno, si tiene buena respiración, si tiene ritmo, si es afinado, si, bueno, también si puede aprender fácilmente una canción, si tiene independencia rítmico-melódica, que son características fundamentales para poder cantar en coro, y más en un coro que en este momento está cantando a tres voces, arreglos bastante complejos. ¿Cuándo estarían comenzando los ensayos con los nuevos? El martes, nosotros ensayamos martes, jueves y viernes de 18.30 a 20 horas.